Pues vamos a continuar y ahora quiero hacerle un resumen de todas las portadas de los principales periódicos de España. Cómo han tratado este debate, a ver si no lo ponen los compañeros en portada. Ahí tenemos ABC, Feijó frena las opciones de Sánchez de remontar. Vamos con el siguiente, la razón, Feijó noquea a Sánchez. La siguiente, el país, atención, Sánchez y Feijó se enzarzan por sus pactos en un debate bronco. Pues la verdad que ahí el país tiene que sacar la voz discordante. Ahí tenemos el diario vasco, un debate demasiado bronco, en vez de decir que un debate donde perdió Sánchez. La verdad, bronco, no por el señor Feijó sino por el señor Sánchez. Sigamos. El mundo, Sánchez pierde los nervios y Feijó pide una mayoría contra los extremos. Siguiente, hay 20 minutos, Sánchez y Feijó se enzarzan con la economía, los pactos y el solo sí es sí. La verdad que no ha dicho absolutamente nada, pero bueno, ahí tenemos la vanguardia de los pactos. Centro en un bronco y estéril debate entre Sánchez y Feijó, no fue ni estéril. Simplemente fue un debate donde quedó retratado Sánchez. Ahí tenemos la voz de Galicia, Feijó propone a Sánchez un pacto para que gobierne el partido más votado. Y este sería el último de los periódicos que hemos hecho un pequeño resumen. ¿Qué opina usted de esto, señor Orbera? Bueno, hay algunos que los periódicos que quieren salvar un poco la estrategia de Sánchez y al propio Sánchez, pues lo que tienen que decir es que es un debate bronco, que es una forma poco original de presentar las cosas. Porque, y usted lo ha dicho, el debate no fue bronco, hubo un señor bronco. Un señor que se dedicó a torpedear el debate, que no quiso que hubiera debate, que hubiéramos agradecido a los españoles. Y aún así, efectivamente, con esa estrategia de torpedear, de zancadillear, de malas artes, sin embargo, al final lo que se demostró es que Feijó se supo sobreponer a eso y le metió cuatro golpes, que aquí lo importante, don Jesús, lo importante es que era algo que muy poca gente se esperaba. Porque todo el mundo daba por hecho que el debate lo iba a ganar Sánchez. Porque este Sánchez, que tenía una fuerza y que es un veneno puro, todo el mundo o mucha gente pensaba que el debate lo ganaba Sánchez. Pues no, señor. Al final, incluso los suyos han tenido que reconocer que no ocurrió así y han tenido que recurrir a la cosa esta de la artimaña o el argumentario de que es que Feijó mintió sin parar todo el rato. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!